Son patos de la mazana Miren las patos de la mazana Miren las patas de la mazana Miren esas patitas Miren esas patitas Miren esas patitas Miren los filamencos anaranjaditos anaranjaditos Miren las flamencos Son filamencos mira Lindo no Y mira los patos ¿Dónde están? Mira Valeria Valeria, ¿no? Mira Valeria Todo está lindo A seguir avanzando A ver Kevin, ponte tu adiós atrás ¿Qué? Ok, no, no Si vas acá Ok Ponte ahí No, dale que se puede mandar Ok Valeria Ya miren Valeria A ver hija Y el muestro no quiere tomarse de una fábrica No ¿Por qué? Tiene hambre Ya Ya tú lo guardas porque si no, ya no sé No 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 ¿Qué es eso? No No sé ¿Son de dos nomás Stephanie? ¿O hay de más? No Tres, cuatro o seis Mira un bubito cuervo, un bubito cuervo le da a comer ¿Dónde? Mira un bubito cuervo ahí Con su mamá tratando de comer la vegana No No, esa es la mamá se dio a conseguir más comida Más comida Creo que son de dos nomás papi No, yo sí ¿Cuántos? 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 Two fairies Que bien mira la cosita esa que está ahí Mira, es así el nido para su bebé Papi, mira como le hace el nido para su bebé Le hace nido para tu bebé Mira como le hace nido a tu bebé Está quedando palito y palito ¿Quiere ver? ¿Quiere ver la bebé? Pero ahí no va a lograr, vamos a ir más allá Oye, eso sí está caro, eso de la bicicleta ¿Cuánto? 32 por 2 horas 32 por 2 horas Ah, no, mucho, mucho Muy caro ¿Que se queden? ¿Estamos para caminar? Sí, estamos paseando Kevin, mira para tomarte una foto Estefany, ponte ahí con Cori para tomarte una foto